Bueno, entre ladrillos, hemos entrado en el interior, no vamos a coger las letras para que no se vea nada, pero aquí tienen ustedes las caras de estos chirigoteros jóvenes que un año más vienen a alegrarnos las fiestas y a hacernos pasar un rato agradable. Yo creo, no sé si hay muchos cambios, me suena a mí que como que no este año, ¿alguno por ahí hay, no? Nuevo. Sí, unos cantos nuevos. ¿Qué tal? Y algunas bajitas también tenemos. A ver, cuéntame, preséntame al grupo, anda. Pues bueno, somos casi los mismos del año pasado, aquí está Jesús Gallego. Jesús. A Albertito, a Quique, queremos a Vivi, Salva que es el guitarro nuevo, a Acuña que es el guitarra viejo, y sale su hermano de Bombo este año, José Miguel de Caja, Jesús de guitarra, otra de las nuevas incorporaciones, los dos hermanos y los dos hermanos. Oye, esto se está hermana muy bien, ¿no? Tenemos a Lito, a Johnny, a Mowgli y al Nino. Muy bien. Y bueno, nos falta este año. ¿Qué falta hoy? El Oli, que nos sale este año, y Juan de la Rosa, que empezó a ensayar con nosotros, y está en London. Ah, se ha retirado por motivos de estudio. De estudio, bueno. Así que le mandamos saluditos y bueno. Y que lo esperamos aquí el año que viene. Y que lo esperamos el año que viene. Bueno, no sé si va a tener sitio. Aún como está la cosa, ¿eh? Esto está ya poniéndose aquí, ¿no? Sí, sí, estamos a nivel ya de ciencia. El mismo local que el año pasado, ¿no? El mismo local. En la Lagunita, muy a gusto. Bien, bien. No molestáis a nadie. Bueno, no sé ya. ¿Vienen algunos sevillanos jerezanos o algo arriba? Algunas veces los vienen y nos han llamado la atención. Pero bueno, nos quedamos aquí hasta las 3 de la mañana. Ah, bueno. Son horas un poco intrudentes, ¿no? Bueno, pero por lo demás, bien, ¿no? Bien, bien, perfecto. ¿De cuándo empezaste? ¿Y el señor? Empezamos el 1 de septiembre. No, no. El 1 de octubre. Es que me están haciendo las marcas por ahí y me estoy liando. Aquí hay uno acostado. Ah, no, que está. Ahí está el tío. ¿A 1 de octubre? A 1 de octubre. Muy bien. ¿Y el tipo que lo decidió este año? El tipo, hubo algunas duditas y eso, pero bueno, al final acordábamos entre esto más o menos cómo iban ahí los tiros. Nos llevábamos viviendo entre cartones e íbamos retratando un drama social que están viviendo muchos hombres y mujeres. Desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente. A ver si la gente se lo toma bien. Bueno, claro que sí, totalmente. Además, vosotros le vais a sacar el lado también, ¿no? Alegre a la cosa. El drama lo vienen sobre todo los hombres, es lo que tengo yo que decir. Sí, ¿no? Vale, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Oye, ¿y quién confecciona al tipo? Pues el tipo... Porque no es muy fácil de... Lo hemos hecho nosotros y Diego de Imajite nos ha echado una manita. Al final, los últimos retoques nos la ha hecho y la verdad que ha quedado bastante bien. Estamos bastante contentos. Bueno, y aquí el tío que tengo presente es que había que hacer un homenaje también, lo mismo que Armatita, porque está en todas las agrupaciones, mi tío, yo no sé de dónde saca tiempo y eso está trabajando y todo, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando y estudiando. Bueno, el tío más completo no lo hay. No, no. Digo que, bueno, llevas este grupo y lleva... ¿Cuántos más, Tony? Pues este es el que llevo íntegramente, que es donde salgo yo y también llevo la letra. Aquí música y letra tuyo todo, ¿no? Sí, casi todo. Algunas ayuditas y eso. La música, hombre, me está ayudando mucho Jesús. Aquí los guitarras, la verdad que se están portando muy bien. En letra también tengo mis ayuditas. En mi compadrita, aquí está mi hermano, también estoy llevando yo letra y música, pero me está ayudando Jesús Peña, me ha ayudado el Pipa, el Kiki, me está ayudando también gente. Y en las mujeres solo la letra. Allí el trabajo lo hacen otros. Bueno. Otro de la familia, ¿no? Sí, otro de la familia. Todo queda en casa, todo queda en casa. Bueno, y se saca tiempo para todo y la cabeza hay que trobarse la mucha. Sí, sí. La clave es que he empezado tempranito a escribir las cosas, en verano tenía ya bastante y con esta gente son los que iban más atrasados, que han sido los que me han metido más cañas. Lo he dejado para luego. Eso es lo que pasa, Gallego, ¿verdad? Que hace el herrero cuchara de palo se deja para luego. Eso es lo que pasa, que se mete mucho fangar y después... Cuesta salir del fango. Hombre, cuesta, cuesta. No, pero al final ha salido todo bien, hombre, estamos contentos. Sí, ¿no? La verdad es que... ¿Cuándo os presentáis? El rábado día 8, a partir de la zona tarde, en el Colegio de Villan de Regla. En el Colegio de Villan de Regla, muy bien. Y todo está ya cerrado, ¿no? Popurrí, todo, ¿no? Dos, tres rataquitos, nada más, que parta, retoque y ya está. Vamos, está todo perfecto. Muy bien. ¿Y alguna corteta este año especial que podamos desvelar o todavía no? No, aún no. Estamos retocando aún. Retocando, ¿no? Las letras, ¿quién se lleva la palma? ¿Los políticos? No, Hugo, yo no digo nada que después... Después sobre todo, ¿no? Yo prefiero... Callar. Aquí yo quiero recordar que el autor es Tony y ya a partir de lo que caiga de ahí, yo me dedico a tocar más. Tú te limitas a lo que él te diga, ¿no? Ya, ya, esto yo, de gustado, los hago, ¿sabes? Pero no es que me gusten. Soy obediente, ¿no? Por lo que veo, porque aquí lo que diga el Tony va al cielo, ¿no? A misa. A misa, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? No, ningún problema. ¿Qué te hacía hoy porque venía tú? Bueno, ¿y aquí no...? ¿Qué viniste ahí? ¿Con moscatea y esas cosas o qué? Este es que no trajo el peño, no sabía. Ha estado ya la delegada de fiesta ahí y el alcalde por aquí, ¿no? Muy bien. Oye, vosotros salís en la cabalgata también, ¿no? Claro, también. Nosotros nos perdemos uno. Con el mismo tipo, ¿no? Muy bien. Sí, además creo que vamos hasta cerquita en la cabalgata con nosotros. Oye, sí, sí. A ver, ¿los nuevos qué dicen? Jesús. Yo creía que lo tuyo era la feria de reglas, pero... La feria de la comparsa, ¿no? Mira quién va a hablar, ¿no? No me dirías tú que habré dicho yo. ¿Qué te iba a decir? Mira quién va a hablar. Vamos a probar este año con la chirigota. Nos quedamos el año pasado un poco con las pinitas y este año nos ha acogido este grupo. Y estamos aquí a ver si aguantamos hasta el día del estreno. Hombre, claro. Pero además no tienes ya experiencia, ¿no? Hombre, yo alguna experiencia tengo. Alguna experiencia. Le estará dando consejos tú, tu hermano, también, ¿no? Que yo no te tarde a los ensayos, que el tónimo es siguiente. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿y el hermano nuevo qué tal? Yo salí el primer año con ellos de granjero y han tardado cuatro años por contratarme. ¡Joder! ¿Eso por qué? Hasta dentro de otros cuatro años, no, porque no podía, porque está estudiando. Ah, por los estudios ya, 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 ya. La de él tiene... ¿Esto? ¿Cómo es el cirigota que hemos dado? Ah, que está, ¿no? Una grandeada por la esquina. Granjero busca esposas. Los que no van al bingo. Al bingo, digo, al día, perdón. Es que yo he escuchado algo de bingo por ahí, no digo nada. Los que es inmortal, bicho malo nunca muere, en peligro de extinción y viviendo en tres cartones este año. Bueno. Esto no lo hizo Diego. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy buen punto, muy buen punto. Sí, un aplauso, hombre. Esto sí. Bueno, ¿y el guitarra nuevo y tal? Muy bien, estando que llegué hasta el abadón día ocho para disfrutar con la gente. La verdad que... ¿Tú habías salido antes en algún punto? Yo había salido el primer año con Cristóbal, hace cinco años, en comparsa. En la comparsa. Y este año, con los estudios, estaba en cada diez y hasta este año no podía salir. ¿No tiene que ver la cirigota con la comparsa o sí? No, a mí es diferente, pero vamos, que hay amigos míos aquí y la verdad que tenía ganas de estar aquí. Esto es como un poco más leve, ¿no? La chigota. La comparsa un poquito más... La comparsa es más serio. Hay que apencarse un poquito más aquí. Aunque el Toni es un maestro exigente, ¿no? Y la verdad que le tengo que dar las gracias al Toni porque gente a gente que escribe a tres ocupaciones a veces agradece aquí en su institución. Un aplauso por Toni, hombre. Bueno, Toni, vamos a escuchar una coplita, ¿no? No sé si tú quieres decir algo más, que ya a mí se me haya algún ritmo de agradecimiento o algo... Dale la gracia a los que están colaborando con todas las agrupaciones, con nosotros. Y bueno, anima a la gente de que este año va a ser un año muy bueno de carnaval y que no se lo pierdan, que nosotros no nos vamos a perder. Muy bien. Bueno, nada, en el Virgen de Regla hemos dicho... En Virgen de Regla, el día 8. El día 8 y después... Y después por lo que nos salga. Que lo busquen por la calle. Abierto a todas las contrataciones, ¿no? Para la calle le gusta un montón. Baratito, ¿no? Con una cachorra y una tapita, vale, ¿no? No hace falta más nada. Muy bien. Sí, a ver. Yo quería que salieran las publicidades. Bueno, eso hay que pagarlo. Ah, eso no me puedes decir. A ver, venga, dime. Partez y un mes. Es que no... Partez, venga. ¿Vale? Y clínica dental, venga, venga, venga. Estamos repitiendo ya con nosotros. La verdad que estamos comprometidos con el carnaval, con otras agrupaciones. Y hay que agradecer que estas empresas, que quiera que no salen nunca, pero están muy... Hacen un poquito más fácil que salgan. Muy bien. Pues nosotros vamos a hablar con los jefes para que nos perdonen esta publicidad. Porque si no fuera por esto, no habría grupos aquí. Y hay 20 y tantos ya, ¿no? Sí, hay 20 y tantos ya. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que valorar los chipioneros. Claro que sí. Y eso estamos en crisis. Sí, hay crisis. Por eso está, creo yo. Otra moto es parada, aburrido. Bueno, pues nada. Vamos a interpretar una cosita, ¿no? Un adelanto. Un paso doblito. Un paso doble. Venga, vamos a interpretar muchas cosas. Que es que los cumpleaños son muchas cosas. No puede ser, ¿no? No puede ser. Venga. Un paso doble. Vamos, tres, y... Tengo un amigo puntero, puntero y carnavalero, que ahora tiene problemas con el dinero. Tengo un poquito lo que no puede ser. Nuestro objetivo es que lo que tiene problemas con el dinero que tiene problemas con el dinero. Y por desgracia, Cristina, cogerá todos iguales. Ven amigo, escúchame, que estamos en carnaval, y por suerte todavía están abiertas las calles. No te cobramos por reír, no te cobramos por cantar. Dime si el dinero puede pagar esto, con un disfrago, un cuatro tramos, vente con mis chivotas. Y vamos hacia un rato, olvidando nuestras cosas. Rico te puede sentir, Rico te puede sentir, si te llevas nuestra copla.